Mami por qué va tu número, el color es su veloz, que fue pa' ti baby mamá me compresión. Ok, nos fuimos. Wee, no te quito, no te diga, no se diga, no te estás dando, no te pegas. Wee, no te quito, no te diga, no se diga, no te estás dando, no te pegas. Sin caben vaquera, no te quejes o te quedas, si te montas, tú verás que te doy cándela. Sin caben vaquera, no te quejes o te quedas, si te montas, tú verás que te doy cándela. Que te doy, que te doy, que te doy, que te doy cándela. Que te doy, que te doy, que te doy cándela. Que te doy, que te doy, que te doy cándela. Que te doy, que te doy caldela. Que te doy, que te doy decide. Me queda, me queda poderoso. Que te doy, que te doy meNão. Twitterín, 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 Twitterín. Trata la culpa de Emilio,aca. Le gusta, le gusta, le gusta. Tá, le gusta. TATE誰 o daовать. BORNANDO,C FEDES DE GILLINES. Te doy, compañero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!